El primer informe de actividades del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Valles se encuentra prácticamente listo. De acuerdo a información de la directiva del organismo, esta rendición de cuentas a la sociedad será realizada el próximo lunes 7 de octubre. Precisamente con el propósito de analizar y aprobar los rubros de dicho informe, el pasado viernes se llevó a cabo la reunión de la Junta de Gobierno correspondiente. Estos trabajos fueron encabezados por la directora general del sistema municipal DIF, Francisca Moreno Hernández. Con información de Vicente Horta Sánchez, El Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.